A día de hoy, afortunadamente, seguimos sin casos. Desde el primer momento ya empezamos con el tema de la fumigación, nos parecía algo fundamental, como digo, los superiores del ayuntamiento. Luego se puso también un agricultor a disposición del ayuntamiento con una máquina, un atomizador, que pasamos cada dos días. Nos encargamos de preparar la lejía y él pasa todos los días. Hemos puesto a disposición hasta nuestros móviles, en particular del ayuntamiento, del equipo de gobierno, para que a cualquier hora del día, cualquier día, nos pudieran llamar ante cualquier necesidad. Hemos intentado también que la gente salga a lo mínimo del pueblo, que compren en los comercios de la localidad. Donde más miedo teníamos era en la residencia y empezamos a tomar medidas previo al estado de alarma el día 5 de marzo. Ya empezamos a dar formación a los trabajadores, a poner cárteles, a coartar también las visitas de los familiares, de los residentes. El trabajo que han hecho las amas de casa, que han hecho un montón de mascarillas que hemos repartido a todo el pueblo, han hecho gatas para las trabajadoras de la residencia, ahora están haciendo gorros también. También les hemos encargado que hagan mascarillas para los niños pequeños, ahora que van a poder salir en breve. Luego, por otro lado, las donaciones que nos han hecho por parte de la empresa Sanca, que nos ha dado muchos EPIs, el propio Balneario de Aniño también, incluso una empresaria china con la que llevamos ya tiempo hablando para ver si se puede implantar en el pueblo, que nos han mandado dos envíos de material, de mascarillas, que ha venido desde China. Y la verdad es que esos detalles son muy de agradecer, como digo a todas las empresas. Bueno, se hace duro, ¿no? Porque sobre todo a las personas mayores, las personas que lleven solas, la problemática de la gente de que se ha ido a los huertos, que yo creo que es algo generalizado en todos los pueblos, pero bueno, al final hay una normativa nacional que tenemos que cumplir y como digo, la verdad es que la mayoría del pueblo está comportando muy bien y yo creo que también gracias a eso y el trabajo de todos, pues continuamos sin caso. Desde el primer día de confinamiento, ponemos por la megafonía el Resistiré, que es el momento que la gente sale a las ventanas, balcones, ven a sus vecinos, se saludan, es un momento también, yo creo, es un momento agradable. Ahora vamos poniendo también alguna otra canción también para animar, hemos felicitado los cumpleaños a los niños pequeños, algo que también les agradecieron mucho, poniéndoles sus canciones preferidas. El día del lunes de Pascua les repartimos también a todos los niños por parte del funcionario municipal un huevo de Pascua para cada uno. Estamos preparando ahora también para los abuelos de la residencia también, porque la verdad es que se están portando como unos campeones y las trabajadoras de la residencia, pues bueno, ya no sabrían a qué altura ponerlas, porque están haciendo un trabajo fantástico, desde la dirección, el agricultor, las limpiadoras, las cocineras, todo. Y como digo, al final, pues gracias a ese conjunto de cosas, las cosas se están saliendo bien en Nariño. También se ha puesto a disposición el balneario del gobierno, si fuera necesario, para hacer un confinamiento de personas que no desarrollan el virus, pero que pueden tenerlo para esa época de cuarentena. Pues bueno, tanto el ayuntamiento con el colaborador del balneario lo hemos puesto a disposición, más otros lugares. Y todos juntos al final, si aguantamos el tirón, si nos seguimos quedando en casa, si esperamos que al final este virus vaya pasando el tiempo y como digo, dando tiempo a los investigadores, dando tiempo a los sanitarios que están haciendo un trabajo fantástico, pues al final conseguiremos entre todos vencer al virus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!